En este caso, nosotros somos futbolistas y si le ponemos mente a lo que está pasando afuera, entonces no podríamos jugar. Estamos jugando en estadios llenos, con afición en contra o a favor, entonces creo que es lo mismo ahorita. Cosas que pasan externas, ya no nos competen a nosotros, tenemos que hacernos a un lado y después de ahí debemos trabajar. Las personas que le toque hablar de este tema, creo que ellos lo saben manejar, no sé si lo estarán manejando de la mejor manera o no, pero nosotros a lo interno sabemos que tenemos que competir, tenemos que trabajar y hoy se demostró que en la cancha estamos bastante bien. David, ¿qué opinión te merece lo ocurrido con las elecciones?